En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Conmemoremos, pues, juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza de participar también en su triunfo sobre la muerte. Y para vivir plenamente con Él, oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo comunicaste a tus fieles el fuego de tu luz, santifica este fuego nuevo y concédenos que al celebrar las fiestas pascuales, encienda en nosotros el deseo de las cosas celestiales, para que podamos llegar con espíritu renovado a las fiestas de la eternidad. Cristo nuestro, Señor. Amén. Cristo, ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Por sus santas llagas gloriosas nos protejas Y nos guarde Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a ir entrando detrás del sacerdote Y ya van cubriendo a los manos Cristo luz el mundo Demos gracias a Dios Cristo luz el mundo Demos gracias a Dios Amén 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 ¡Gracias! 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 La ciudad, la suena un ánimo y la danza un poco de fiesta. El Señor está con nosotros y con todas las vidas. Y con tu espíritu, le volvemos el corazón, lo vemos de un lado hacia el Señor. Nuestro Dios es ruso, innecesario, es ruso, innecesario. Nuestro Dios es ruso, innecesario, es ruso, innecesario, es ruso, innecesario, es ruso, innecesario. Nuestro Dios es ruso, innecesario, es ruso, innecesario, es ruso, innecesario, transmisario, es ruso, innecesario, es ruso, innecesario, innecesario, continúa football, parezcoاء, es decir, que lo ha hecho de protegerse. Esta es la paz humana En que se encontraba el poderón Esta es la noche En que fueron liberados nuestros padres de Gildo Esta es la noche Quiero salvar la destruidad del mar Esta es la noche En que piso vencido a la muerte Vive el invierno Retornado y por Dios no soy Por admirarme con la existencia De tu amor Hoy compadre Hermón y caridad Por rescatarle a su labor Así me dijo Sin el pecado Te hará Cristo nos habría descartado Oh feliz culpa Oh feliz culpa Que venció tan grande el entor Oh feliz culpa Con noche Con noche Maravillosa En que respogaste el poder Y en que me hiciste y traer Con noche Maravillosa Tus sueños Tus sueños existen ahora En que Cristo Resucitó Oh Oh Noche Que destruyes el pecado Como el que Jesús Peque de los sueños Que destruyes el pecado Que destruyes el pecado A su amor Que destruyes la muerte Que destruyes la muerte Esta es la noche El que crees la muerte y la muerte Amén. 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 Amén.